Listín Diario presenta el editorial del director. Miércoles 21 de febrero, democracia sin demócratas. Pocas veces se repara en este detalle, pero uno de los factores que conduce al declive de la democracia dominicana es el frágil vínculo entre los partidos y la sociedad. A falta de conexiones fuertes con la sociedad, las condiciones para hacer funcionar los mecanismos de la democracia dan lugar a que los políticos actúen según sus intereses, no los de la ciudadanía. Por eso no es de extrañar que nunca hayan tenido éxito los llamados a pactos de unidad nacional para afrontar una prioridad crucial, una catástrofe, una calamidad sanitaria o la defensa de la soberanía. Pocas veces, en casos de emergencia, se observa la presencia de voluntarios de los partidos asomando sus hombros para ayudar a las comunidades. Se rodejan todo al gobierno como si las únicas responsabilidades de los partidos sea la de ir a elecciones y, si tienen suerte, a depredar el Estado. Todos se mueven a la dirección de alcanzar el poder, pero no en la de emplear el poder para satisfacer necesidades apremiantes o aprobar en consenso leyes y reformas esenciales. En el sistema político dominicano, los partidos van y vienen como las olas, una vez fuertes, otras debilitadas, y ese efecto se refleja en el de las lealtades partidarias que oscilan pendularmente. Otras resultantes del declive es la pérdida de la representatividad que se manifiesta en el desdén de una ciudadanía frustrada por esta desconexión. Esto es lo que ha dado lugar, aquí y en América Latina, a que las elecciones reflejen altos grados de abstencionismo y a que los partidos vayan perdiendo militancia porque no son correas de transmisión ni de solución de las necesidades básicas de la sociedad. Todavía hay tiempo de dializar con sangre nueva de compromiso a la democracia dominicana, progresivamente convertida en una democracia sin políticos y sin demócratas como la peruana, o lo más parecido a una lechuga hidropónica, bonita por fuera, pero carente de raíces, como una vez describiera a la de Chile un respetado policólogo de ese país. Listín Diario presentó el editorial del director.